Estamos acá en la región que comprende todo lo que es Ciudad Guzmán, Cocotepec, la parte sur de Jalisco. Una de las zonas más productivas del estado, del gigante agroalimentario que lo han nombrado, en el cultivo de frambuesa, creo que es el cultivo más representativo en la zona. En cuanto a mayor volumen de producción, de exportación. Yo creo que hoy en día de los principales problemas que nosotros como agrónomos nos enfrentamos, uno de ellos, el más grande para mí, es el tema de la compactación del suelo. El poder generar nuevas raíces y un sistema radicular pleno y bueno para la planta es un reto. Debido a que nosotros, lejos de tener plantaciones de un año, nos queremos esforzar un poco por trabajar con plantaciones a largo tiempo, plantaciones de segundo, de tercero, hasta de cuarto año. Entonces, el reto de la compactación del suelo es bastante fuerte. Con las diferentes tecnologías que cuenta Innova Global, como lo es RDR, la regulación de la dinámica radicular, hemos logrado acondicionar suelos para a su vez, con los productos tipo biofeed, nutrisor, lograr sistemas radiculares abundantes, sanos y activos, lo cual se ve reflejado en una mayor asimilación de nutrientes y esto a su vez en una mejor productividad con frutos de calidad de exportación. En Innova que hemos encontrado productos que, en conjunto con las labores culturales que nosotros hacemos al suelo, son productos que nos han ayudado a despertar ese trabajo de la parte de la raíz de la planta. Nos han apoyado a que cuando nosotros tenemos problemas en cuestión de podas para hacer ese crecimiento radicular, pues son productos que dan ese chispazo, para que la planta empiece a trabajar, ya que nosotros en la parte aérea le damos la señal de que su crecimiento ya no es tanto hacia arriba, sino que se tiene que enfocar en la parte de abajo, en hacer buenos cimientos para lo que viene. Cuando tú tienes una raíz sana, una raíz activa, una raíz abundante, se ve reflejado en el vigor de la planta, en tu calidad, en tu producción. Si nosotros tenemos un buen desarrollo radicular, una buena estructura de planta, ya sea utilizando las labores culturales que nosotros hacemos y con ayuda de los productos de Innova, pues creamos una planta más resistente a todo el tema también de plagas y enfermedades. ¡Gracias!